La Prefectura de Orellana informa con veracidad en referencia a estas versiones. Otra cosa es que determinadas autoridades no se quedarán con la plata y porque yo veo que las vías secundarias aquí en la provincia de Orellana no están bien atendidas. Señor Vicepresidente, le invitamos a visitar más seguido Orellana y palpe la realidad. Como ejemplo, en el año 2015 se ha realizado aperturas y mantenimiento de vías por administración directa en la comunidad La Bonanza, El Cristal, Nueva Fátima en la parroquia García Moreno y actualmente en mantenimiento las vías Lobo 4, Puerto Colón y Caspisapa. Mantenimiento de la vía veranera en la comunidad Las Mieles, parroquia El Dorado. Mantenimiento de la vía en la comunidad Palma Roja, Flor de la Palma y Playas del Oriente en la parroquia La Belleza. En el Cantón Joya de los Hachas se ha realizado el mantenimiento de todas las vías en la parroquia Nocanqui. En la parroquia San Carlos se han mantenido las vías Forestal Guamayacu, Agrupación Buenavita y Abdon Calderón. En las zonas 5 y 6 del Cantón Joya de los Hachas, en las comunidades Flor del Bosque, Brisas del Jivino, Nuevo Santo Domingo, La Mariscal y Nuevo Ecuador. Mantenimiento de la vía que conduce a la comunidad Al Amor y Unión Lojana en la parroquia Unión Milagreña. Mantenimiento de la vía que conduce al sector Nueva Esperanza en Ávila Guiruno. Mantenimiento de vía en las comunidades Alpayacu y Paltacocha en San José de Daguano. En el Cantón Loreto hemos realizado el astrado de 3,5 kilómetros de la vía a la comunidad 15 de febrero. En la comunidad Juan Pío Montúfar, lastrado de 3 kilómetros de vía en la parroquia San José de Payamino. Lastrado de 2,3 kilómetros en la comunidad 15 de abril de la parroquia Puerto Murialdo. En el Cantón Joya de los Hachas se ha lastrado 3,5 kilómetros de la vía Nuevo Santo Domingo en la parroquia Nocanqui. Lastrado de 5 kilómetros en la vía a la comunidad Unión Cañar en la parroquia San Carlos. En Francisco de Orellana se ha lastrado 5 kilómetros a la comunidad Alto Manduro-El Rocío en San Luis de Armenia. Lastrado de 5 kilómetros en la vía Rumipamba-Lumucha-San José de Guayusa. En el año 2015, hasta la presente fecha, se ha invertido 4.108.558 dólares con 44 centavos por procesos de contratación. Entonces nos preguntamos, ¿quién miente? Otra cosa es que determinadas autoridades no se quedarán con la plata y porque yo veo que las vías secundarias aquí en la provincia de Orellana no están bien atendidas. Por eso le invitamos a visitar más seguido nuestra provincia.